Música 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 Este tango hecho a quinones de dolor y de esperanza Será el grito que la acuse de haberme hecho tanto mal Suena tango que es un broso con padrón y calletero Como suena en la tristeza mi abatido corazón Y si besa a mi querida no le digas que la quiero Porque ya me da vergüenza de pensar en su traición Estando melancólico testigo y el único amigo de mi soledad Estando en la vuelta del destino quizá en mi camino la vuelvo a encontrar Música 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 Música